Entonces dijimos que en medio de toda esta revolución científica y junto al desarrollo del humanismo y el renacimiento artístico, se produjo un gran interés por el estudio de la naturaleza. ¿Cierto? Se tenían que cuestionar las ideas medievales, consideradas durante muchos siglos como algo incuestionable. Se tenía que cuestionar las enseñanzas de la iglesia tradicional, ya que si recordamos un poco, solamente los sacerdotes eran los que tenían acceso al conocimiento. Ellos eran los que podían leer estudios sobre física, estudios sobre filosofía, estudios sobre ciencia y las personas del común no tenían acceso a ese tipo de conocimiento. Por lo tanto, era muy fácil manipular a las personas. Entonces lo que proponen ese renacimiento científico en la edad moderna es cuestionar las enseñanzas que se nos habían dado. Observar los fenómenos naturales, el por qué pasaban las cosas y si tenían una explicación lógica, una explicación a partir de la experimentación. Y de esta manera poder conocer entonces el universo, la naturaleza, el cuerpo humano y los demás componentes de nuestra realidad, basar una verdad ya no en mitologías como la que les explicaba sobre Thor, que cuando tronaba su martillo era que caían rayos. No, ya no explicar ese tipo de cosas para nuestra realidad, sino ir un poco más a la profundidad de la verdad, el por qué de las cosas, el cómo suceden y el para qué suceden. Recordemos que en esta edad moderna, el hombre es el centro de la vida social y del conocimiento. Y por lo tanto, el hombre es el responsable de conocerse primero a sí mismo para poder conocer lo que está a su alrededor. Porque esa es la medida en que nosotros, cuando nos conocemos a nosotros mismos, es que también podemos conocer nuestro alrededor y lo que nos compone. Ahora bien, muchas de estas nuevas ideas contradecían los dogmas o las creencias de la iglesia católica. La que muchas veces condenaría entonces como herejía a los científicos. Es decir, que si yo era un científico y hacía experimentaciones y esas experimentaciones contradecían las enseñanzas de la iglesia católica. Era considerado un hereje y si era considerado un hereje, esa persona sería condenada incluso a la muerte. Un caso que podemos reflejar en esta edad moderna es el del científico Nicolás Copérnico. Anteriormente se creía que la Tierra era el centro del universo y que todos los demás astros, incluyendo el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Pero Nicolás Copérnico, mediante las observaciones que pudo realizar con sus aparatos como el telescopio, pudo observar que no era la Tierra propiamente el centro del universo, sino que era el Sol. Y planteó lo que se conoce como la teoría heliocéntrica. Tenga muy en cuenta ese término. Él aludió el heliocentrismo. Es decir, el Sol es el centro del universo. Y sus ideas sirvieron como base para que otros astrónomos como Galileo Galilei y Kepler establecieran adelantos científicos como la rotación y la traslación de la Tierra y de los mismos astros. Es decir, que los astros giran sobre su propio eje y sobre la órbita que se ha establecido para ellos. Por ejemplo, Galileo y Kepler, además, pudieron formular la ley de la gravitación universal, que explicaba el movimiento de todos los cuerpos del universo, pero que también podían reflejarnos de cómo esos cuerpos se podían sostener sobre su propio eje y sobre su propia rotación y traslación. Eso como ejemplo para poder observar que el adelanto científico trajo un cambio en el pensamiento de los habitantes de esa época. Aunque el cambio no fue, digamos, de la noche a la mañana, no fue de un día para otro que la gente cambió su forma de pensar, si paulatinamente empezaron a haber cambios muy significativos. Dos movimientos filosóficos que pretendían dejar de lado las explicaciones místicas y mágicas y a veces un poco teológicas de la explicación de los fenómenos. Estos dos movimientos decían que es posible conocer el mundo a través de leyes que rigen la naturaleza, leyes que se han establecido para ellas. Estamos hablando del racionalismo y del empirismo. El racionalismo, encabezado por un gran filósofo francés llamado René Descartes, nos dice que es posible cuestionar todo lo que el ser humano pueda conocer. Y René Descartes llamaba a esto la duda metódica, para después decirnos que el único medio para conocer la verdad está en la razón. Y de allí viene el término racionalismo. Hay una frase muy conocida de este filósofo René Descartes que es, pienso luego existo, para decir que el ser humano es un ser pensante y que su existencia está comprobada y ligada al pensamiento mismo. Entonces el racionalismo pretendía explicar todos los fenómenos y las leyes de la naturaleza a partir de la razón, del intelecto, del conocimiento. Y digamos, por otra parte, surgió otro movimiento filosófico, otra escuela filosófica que es el empirismo. Su máximo representante es un hombre inglés y su nombre es Francis Bacon. Francis Bacon, y junto a otros empiristas, nos va a decir que el único conocimiento válido es alcanzado por medio de la experimentación, por lo cual la observación de los fenómenos es esencial. Cuando hablamos de experimentación, no tanto estamos hablando de un hombre en un laboratorio científico haciendo experimento, sino estamos hablando de que el ser humano se introduce en el campo que va a estudiar. Para ponerles un ejemplo, durante la época de la independencia y el surgimiento de las nuevas ideologías independentistas en nuestro territorio, se levantó un hombre llamado Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander, junto a otros científicos naturalistas, se pretendieron o pretendieron o se dieron a la tarea de ver cómo era el crecimiento de las plantas y sacar una taxonomía propiamente de las plantas. Estos hombres lo que hicieron fue empezar a navegar por los ríos más principales de Colombia, como el río Orinoco o el río Amazonas, y empezaron a observar cómo era el crecimiento de las plantas. Es decir, empezaron a experimentar y a estudiar propiamente este tipo de comportamiento natural. Entonces, estas dos escuelas, racionalismo y empirismo, empezaron a llevar a cabo todo el adelanto científico de la edad moderna. Pero necesitaban, obviamente, el patrocinio de alguien, y es el patrocinio de los burgueses o de la burguesía, que pudimos observar que fue una clase social que se caracterizaba por tener grandes recursos económicos, ya que eran comerciantes o eran banqueros o eran hombres adinerados que patrocinaron todo este tipo de adelantos científicos, de adelantos artísticos, y patrocinaron, obviamente, el conocimiento en la edad moderna y el surgimiento de una nueva era de las luces. Ese enorme deseo por el conocimiento llevó a que pensadores como Diderot o Francis Bacon quisieran ilustrar a las personas de la época. Entonces, en ese enorme deseo de conocimiento y iluminar a las personas que aún se encontraban en la oscuridad, en 1776 aparece una enciclopedia que contenía el mayor tipo de conocimiento y realidad conocido hasta la época. ¿Cierto? Surge la enciclopedia como bien nos lo dijo Jerónimo y en ella se cree que contenía desde cómo enhebrar una aguja hasta cómo rehacer un cañón. Este tipo de conocimiento abriría la mente de las personas y le permitiría, entonces, también organizar el mundo de una manera más racional y buscar dos cosas. Uno, progreso, y otro, felicidad. Progreso y felicidad no ya, no pensando como tal en la vida eterna, sino un progreso y una felicidad aquí en esta tierra y en el momento que ellos estaban viviendo. Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!